De Tijuana hasta el Cabo San Lucas Carretera transpeninsular Me emocionan tus bellos paisajes Y tus curvas que asoman al mar Los rugidos que dan los motores La ilusión de volverte a mirar Soy troquero de esa carretera En mi troque del norte hasta el sur Pa' mi pecho prendido al volante Y en mi mente encendida una luz Que ilumina el camino y mi suerte Y esa luz y mi suerte eres tú Pescadito que cruzan los mares Del Pacífico al Mar de Cortés Ay, te encargo esa güera querida Por si acaso me tardo esta vez Cuando vuelva te doy tu propina Y si no te la pago después Cuando sepas que voy de regreso Las gaviotas te irán a avisar Que me esperes a orillas del agua Que me abraces al verme llegar Quiero amarte tendida en la arena Respirando la brisa del mar Rentaremos un barco chiquito Aunque sea de un solo motor Que navegue y nos lleve muy dentro Donde estemos solitos los dos Quiero amarte al vaivén de las olas Y entregarte de plano mi amor Pescadito que cruzan los mares Del Pacífico al Mar de Cortés Ay, te encargo esa güera querida Por si acaso me tardo esta vez Cuando vuelva te doy tu propina Y si no te la pago después Y si no te la pago después